Mi nombre es Lourdes López, vengo de Fullerton, California, y tengo más de 10 años escuchando la radio. Hubo un divorcio y esa separación fue muy dolorosa para mí. Vengo de ser huérfana desde pequeña, entonces decía nuevamente sola. Era lo que me aterraba. En mi hogar era tan disfuncional porque yo me aferraba a ese matrimonio porque no quería estar sola. Entonces fue donde encontré por medio de un sticker que tenía un carro. Vi Guadalupe Radio. Bueno, le cambié. Estaba yo en una camioneta de trabajo y le cambié y empecé a escucharla. Vinieron momentos muy difíciles, mucho muy difíciles, pero Guadalupe Radio fue ese acompañamiento. En esa formación parecía que cada programa era especialmente para mí. Y por medio de todas estas conferencias, de todos estos programas, me di cuenta que no estaba sola, que lo único que necesitaba era el Señor conmigo en ese momento. Y precisamente por eso apoyo a Guadalupe Radio porque creo en que si a mí me ha ayudado, a mí me ha ayudado como ese plan de vida, como esa respuesta, esa puerta que se abre en cualquier momento, yo creo que todos lo necesitamos. Y tengo yo también el testimonio de que aún en los momentos bien difíciles, cuando corto gastos de aquí y de acá y de eso, no, pero no me ha atrevido, no tengo el valor de cortar la donación de Guadalupe Radio y y el Señor provee. Guadalupe Radio para mí ha sido esa compañera, esa formadora, ha sido mi luz en la oscuridad.